En la pasión que las describe como mujeres sus deseos de hacer de cada federada las fortalezas y voluntades en una sociedad que les escucha y orienta. Una época en que su presencia en toda labor rompe costumbres. En cada mujer, en cada hogar, en cada familia, usted ve cotidianamente cómo se buscan soluciones a los problemas que se enfrentan. Nosotros, las mujeres desafiando ese cruel bloqueo que nosotras hemos identificado que la mayor violencia que se ejerce hacia las mujeres y hacia el pueblo de Cuba es precisamente ese criminal bloqueo donde las madres y las familias todos los días nos damos cuenta de eso y lo vivimos desde que acompañamos a los niños a hacer la tarea donde a veces no tenemos los medios necesarios para acompañarlos en esa tarea desde los niños cuando los llevamos a un hospital y vemos que hay a veces medicamentos que tienen carencia desde enfermedades que hoy padecen las mujeres sobre el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino padecimientos que tienen su familia y que diariamente nosotros vemos los efectos de ese cruel bloqueo. Así, la Federación de Mujeres Cubanas, rumbo a su 11º Congreso, asume nuevos desafíos en contextos sociales y económicos que también merecen su protagonismo. El criterio y trabajo de una organización que marcha junto a los procesos e iniciativas que enaltecen a la mujer cubana. Por eso las mujeres hemos dicho que somos vencedoras de imposible y yo creo que a veces nos dirían ¿y qué son vencedoras de imposible? A cualquier mujer se le pregunta ¿qué es ser vencedoras de imposible? Y te lo demuestra con un ejemplo. A esas amas de casa, a esas mujeres trabajadoras desafiando todos los días el transporte, desafiando la escasez de materia prima, desafiando problemas que tienen las familias con cuidado, necesidades todavía, aunque se ha venido avanzando, de los círculos infantiles. Yo creo que eso que hacen cotidianamente las mujeres es vencer imposible. Tenemos que seguir trabajando la violencia de género, sobre todo en el escenario también de la familia, seguir trabajando los valores. Yo creo que es algo muy importante hoy. Una batalla que la Federación de Mujeres Cubanas, en alianza, sobre todo con el Ministerio de la Educación, con todas las enseñanzas, desde lo que hacemos desde el programa Educa a tu Hijo y lo que hacemos las escuelas con las representantes FEMFMC y lo que hacemos con un sector de la educación que mayoritariamente son mujeres las que trabajan, en ese sector es una necesidad. Tenemos que fortalecer todos esos valores en los jóvenes para que se hagan sus proyectos de vida aquí en nuestro país. Un país que ha pasado por situaciones y estamos pasando por situaciones muy complejas, pero donde las mujeres junto a su familia han sido ejemplos de resistencia creativa. Heroínas del siglo XXI que vestidas con el coraje de Mariana Gragales y con las ideas de la Federada Mayor Vilma Espín, deciden por vencer y porque los imposibles sean sus metas. Juniel González Hernández, Notisur.